¿Bono 700? ¿Ya hay link del subsidio anunciado por Pedro Castillo? El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, anunció el pasado 28 de julio del 2021 en su primer mensaje a la nación que entregará un bono de 700 soles a las familias vulnerables que han sufrido consecuencias económicas del coronavirus. Aquí te damos toda la información posible sobre el subsidio económico que llegará a millones de peruanos que viven en pobreza. ¿Cuándo se entregará? Por ahora no se conoce una fecha exacta para la entrega del bono 700, pero todo hace indicar que el ministerio encargado que podría ser el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social lo verá como prioridad porque fue uno de los anuncios de Castillo en su mensaje a la nación. ¿Ya existe un link de consulta? No, todavía no existe un link oficial para hacer consulta sobre el bono 700, pero todo hace suponer que se creará una página en la web oficial del gobierno como se hizo con los bonos anteriores. Yo me quedo en casa, universal, bono 600 y demás. En este sitio web el gobierno publicará toda la información para que los ciudadanos sepan si acceden o no al bono 700. ¿Cuáles son los requisitos y qué hogares están incluidos? Si esta información te ha sido útil por favor no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal.